A ver, Van de Burst, Van de Burst, juega con Piñeiro, últimos segundos, 5, 4, Frankam se la va a tener que jugar, lo hace Frankam, ¡boña triple! ¡Madre mía! ¡Vaya triple de Frankam! Le da igual, pues bueno, dirán, para esto le hemos fichado. Pues era a la desesperada, el ataque se había atascado.